Es un día efectivamente de puertas abiertas porque la Universidad de Burgos está abierta a la sociedad y quiere por tanto presentar sus instalaciones, sus titulaciones, su propia estructura y su funcionamiento a los posibles futuros estudiantes de la Universidad de Burgos. Para mí es un placer darles hoy la bienvenida y recibirles en esta Universidad. Este acto consiste en que los alumnos de segundo bachillerato de Burgos y de la provincia puedan conocer de primera mano la oferta académica de la Universidad de Burgos y no solo la oferta académica, sino también las instalaciones, los laboratorios, talleres, que puedan ir a cada centro en los cuales ellos pretenden poder cursar estudios y que conozcan allí ya desde el equipo directivo de los centros a los grados de una forma más concreta en cada centro que les pueda interesar. Entonces se trata de eso, se trata de abrir la universidad para que los alumnos conozcan toda nuestra oferta, conozcan la calidad que tiene la Universidad de Burgos, las becas que pueden obtener, las prácticas en empresas que pueden desarrollar y tener una visión global de lo que supone estudiar en nuestra universidad.